No supe escuchar los consejos de mi madre. Wow, gran, gran historia que nos mandó Juan por interno. Está pasando actualmente una situación bien heavy, chiquillos y chiquillas de realidades. Y vamos a tratar de darle un consejito a ustedes también, chiquillos, para Juan. ¿Ok? Juan es una persona que es el único hijo en la familia de su padre, su madre. Su padre falleció hace el año pasado, acá me dice, el año pasado. Y él vivía con su mamá. ¿Ok? Es el único heredero de la familia, el único hijo. Y su mamá, obviamente, daba todo por él, ¿no? Todo por él. Me dice Juan que él había tenido dos relaciones, pero no de importancia, ¿no? Que él está recién comenzando en esa parte. Pero me decía Juan que conoció a una mujer mucho mayor que él. Ya esta mujer viene con una vida ya hecha. Viene con dos hijos, pero él está perdidamente enamorado de ella. Ya, cosa que él le contó a su mamá y su mamá se enojó con él. Porque le dijo que tuviera cuidado, que le daba un consejo, que se fuera despacito entre las piedras, ¿no, chiquillos? Porque esta ella es una mujer vivida, que viene con hijos. Y no todas las mujeres, no todas las mujeres, le dijo a la mamá, son que se van a juntar contigo por lo que eres, sino por lo que tienes. Así que ten mucho cuidado y más, que viene ya con carga, ¿no? Lo que le dijo a la mamá. Y él dijo que hasta los días de hoy se arrepiente de lo que le dijo a su mamá. No le escuchó los consejos que le dio. Hasta el momento de hoy, él está muy arrepentido de lo que pasó, de lo que le advirtió a su mamá. Y yo sé, chiquillas y chiquillos, no todas las mujeres somos iguales y no todos los hombres tampoco son iguales. Si hay gente bien, bien de buena onda, hombres buenos y también hay mujeres buenas. Pero no todos, no todos, chiquillos, no todos. Entonces, este chico es muy sano, ¿no? Es muy sano en pensar que era su primera relación fuerte, su primera relación. Dice él que él se sentía muy bien con ella. Que era una maravilla de mujer. Pero empezaron los problemas porque ella empezó a llevar a toda la familia al departamento donde él la tenía. ¿Ok? Llevó a la mamá, a los hermanos y a los dos hijos que ella tenía en la relación que tuvo. O sea, chiquillos, aquí esta mujer hizo un buen trabajo. Y ustedes me van a cachar por qué. Porque ya es una mujer vivida, ya viene con otras cosas, ¿no? Y este chico está recién empezando en esto y vio la mujer, que este chico tenía una buena situación económica, tenía departamento, era el único hijo. Y tenía una herencia por entregar también. Entonces, ustedes saben que hay mujeres pillinas, chicas. Ustedes saben, ustedes saben. No todas las mujeres somos iguales, chiquillos y chiquillas. Eso sí, no todas las mujeres somos iguales y no todas actuamos así. Obviamente, no todas las mujeres son iguales y no todos los hombres son iguales. Hay hombres también que son buenos y que son de una sola línea, ¿no? De una buena enseñanza. Entonces, me decía Juan que empezó también a decirle cosas a él. Que le pasara todo a su nombre, lo conquistaban en el estado emocional, también en lo íntimo, también lo conquistó muchísimo para que este hombre se volviera loco y le pusiera todas las cosas a su nombre. Y lo más que él se arrepiente y que hizo muy mal, chiquillas y chiquillos de realidad, hizo muy mal, cuando su mamá le dio el consejo, las mamás siempre nos van a decir las cosas por nuestro bien y porque obviamente ellas han vivido más que nosotros, sean hombres o mujeres. Si los padres te dicen algo, es por algo, porque ellos ya tienen su recorrido y ellos saben, saben cachar buena onda a las mujeres cuando andan por el mal camino o cuando andan por el buen camino, chiquillos, ¿ok? Y él se molestó con su mamá y le dijo que no la quería ver, nunca más. Que él tenía ya un dinero considerable, tenía propiedades y que lo dejaron de molestar porque él iba a hacer su vida, ¿ok? Eso le dijo chiquillos. Eso le dijo su mamá. A su mamá se sintió a morir porque es su único hijo y ella sabía que su hijo se estaba equivocando, ¿cachai? Juan, toda esta historia que me cuentan, o sea, hello, siempre Juan, siempre las cosas que nos van a decir nuestros papás es por nuestro bien y ellos saben más que nosotros, ¿ok? Dice Juan que él empezó a dar todas las cosas a ella, a ponerlas a su nombre hasta que se dio cuenta que ya no tenía nada, pasó una situación X y él le dijo que ya no podía soportar más esto, que estaban pasando muchas cosas raras. Esta relación duró un año sin casarse y estuvieron así conviviendo en el departamento de él y ella tenía beneficios a todas las cosas que él tenía económicamente porque así lo pasó él, pero cuando él se dio cuenta que ya no había dinero en el banco cuando las tarjetas estaban copadas de deudas, que ya el departamento también no sé qué cosa hizo, que ella también lo puso a su nombre y lo dejó en la calle, chicos. Lo dejó en la calle porque esta mujer era de esas mujeres maestras en la situación. Maestras en la situación. Entonces, chiquillos, siempre los papás o las mamás van a querer lo mejor para nosotros y tenemos que hacer caso porque no toda la gente que se arrima a nosotros, hay gente con muy malos sentimientos, ya sean hombres o mujeres, no toda la gente que uno conoce son lo que uno espera que sea, chiquillos. Y uno no tiene que cegarse a esas cosas. Y ahora este chico me dice, Juan, que está sumamente triste, tiene una depresión enorme, quedó en la calle y me dice que ayer fue donde su mamá a pedirle perdón de rodillas. ¿Y qué es lo que hizo la mamá? Lo levantó, porque él se arrodilló, lo levantó y le dijo, aquí tienes tu casa, siempre vas a tener el apoyo mío y todo lo que yo tengo es para ti. Yo no te voy a decir, yo no te voy a decir lo que todo el mundo le dice a sus hijos cuando se equivocan. ¿Ok? Y esa palabra es, te lo advertí, te lo dije. Ok, eso es lo que siempre nos dicen las personas que nos quieren cuando saben que nosotros estamos en un camino mal, que vamos a estar mal y que nos va a pasar esto, 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 esto y esto. ¿Qué pasa cuando nos pasan todo eso que nos dijeron? Te lo dije, te lo advertí. Entonces, Juan, él dice que le pidió perdón a su mamá porque le dijo que no la quería ver nunca más y ahora él está viviendo con ella y le pidió perdón de rodillas y obviamente su madre, como su único hijo, siempre lo va a perdonar. ¿Ok? Y Juan contó su historia para que si alguien está pasando por esta situación actualmente, si está conociendo una persona que no, que la conozca mucho tiempo, que vea cómo se comporta, que vean cómo es la familia, que vea porque no todas las mujeres van a tener o van a ir con buenas vibras a una relación, ¿no? O van a querer sacar provecho. No todo, vuelvo a reiterar, no todas las mujeres somos así y no todos los hombres tampoco son así. ¿Ok? Pero de que hay gente pilla, hay gente pilla. O sea, ¿ok? Juan, yo te deseo lo mejor y qué bueno que le hayas pedido perdón a tu mamá porque tu mamá siempre va a querer lo mejor para ti, lo mejor. Y lo material, tú sabes que va y viene, así que usted empiece de nuevo, tiene la suerte todavía de tener a su mamá, que lo va a apoyar en todas las decisiones que sanamente vas a tomar y que siempre vas a pedir la opinión de tu mamá. ¿Ok? Para ciertas cosas porque las mamás ya tienen una vida ya hecha y pasaron por todas esas cosas y ellos saben cuando alguien está contigo se acerca por tu bien o por tu mal. ¿Ok? Juan, te deseo lo mejor y gracias por confiar en realidades porque sé que también escuchas tú los podcasts de realidades y yo sé que a alguien le va a servir este podcast que mandaste porque es bien heavy. Es bien heavy que uno tiene que ver dónde se va a meter, ¿ok? Tiene que ver a uno a quién va a llevar a su casa y todas esas cosas, ¿ok? Y más que tú eres un chico que está recién empezando en la vida amorosa y todas esas cosas. Tienes mucho por conocer y siempre, siempre, hazle caso a tu mamá porque tu mamá siempre te va a decir las cosas tal cual como son, ¿ok? Gracias, Juan. Te mando un abrazo, un beso y ya sabes que aquí estamos para cualquier cosa. Chicos y chicas de realidades, muchas gracias por estar en Realidades con Cloud en YouTube, en Realidades también en Facebook y en Instagram también estamos por ahí. Les deseo un día increíble, aquí yo tomando mi cafecito como siempre y ya saben, un abrazo, un beso, una sonrisa a alguien, le puedes cambiar el día.